Entonces, tenemos también la técnica que es cerrado de cadera. El siguiente paso es ver qué cadera está más alta, qué coxal está más alto que otro. Ok, vamos a buscar su caderita, aquí está su caderita, muy bien. Usualmente uso colores, así los plumones, pongo los puntos para que se vean, pero ella tiene más alta. Bueno, ¿cómo lo hace el profesor Agdel? El ajuste. Como esta está más alta, pongo el brazo abajo. Como quiero levantar esta cadera, pongo el brazo arriba. Muy bien. Voy a necesitar que lo tomen de una manera más mejor todavía. Ok, exageradamente está así, ¿no? Para una exageración está así. Más alta esta cadera que esta, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, la voy a llevar al límite. Voy a levantar más esta cadera todavía. La llevo, mi mano, no va a ir en la columna vertebral, sino a un ladito de la columna vertebral. Hacia arriba. Respira profundo, amiga. Suelta el aire. Ahora lo voy a hacer del otro lado. Ella no crepitó. Hay veces hay pacientes que sientes que crepita hasta arriba. Respira profundo. Suelta el aire. La llevo al límite. Hasta aquí llegó. Entonces hago una especie de trast, que significa movimiento rápido y corto. No sé brusquedad. No le dolió. No la lastimó. Hay personas que posiblemente le duela, ¿no? Porque están sumamente estresadas, intoxicadas, etcétera. Baja tus bracitos. ¿Se ve? ¿Una mano más alta que otra? No, ¿verdad? Ok. Muy bien. Esta es una forma para no lastimarse la cadera con ayuda, ¿no? Si va el esposo, agarren al esposo. No se preocupen. Vente, hermano. Vamos a extenderlo bien. Tómalo de ahí. Vamos a extenderlo bien primero. A ver, mití, mitá. A ver, perfecto. Ahora sí, amiga, dobla tus piernas. Ahora sí, levanta tu cadera. A mitad. Eso, perfecto. Muy bien. Vamos a proceder al manteado. Jóvenes, yo primero. Uno. Baja tus piecitos. Vale, uno. Eso. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Con tres nomás. Perfecto. Entonces, ya hicimos el manteado, ¿no? A la vez. Eso. Perfecto. Muy bien. Ahora aquí. ¿Qué número manejamos aquí? Seis o nueve, ¿verdad? Son los números. Muy bien. Uno. Arriba. Dos. Tres. Ahí está. Está bien pesada. Ciérale. Eso. Tanto la cadera se cierra como el rebozo se estira, ¿no? Y nos da más margen de poder seguir apretando. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Aflójate, compañera. ¿Qué tiene que peses? Tú aflójate. Hasta muertita, como que estás dormida. No. Trata de no jalar así, sino que ya. Sí, sí, sí. No. Le puedes quemar con el rebozo. O puede traer un cinturón. El botón le puede cortar. Arriba. Ok. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí es el cerrado de cadera entre dos personas. Para uno, a ver. Para una persona, ella debería estar en el suelo, en un tapete. No. En un petate. En un petate. Sí. Yo creo que mañana vamos a practicar esto en el suelo. Tenemos ahí un barrote hasta allá, en la mesina, ahí en el altar, hasta allá, hasta el fondo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya viste que le hice un nudo primero y otro nudo acá. Y entonces vamos a empezar a torcerlo. Pero es un, es muy fuerte eso. Ok. Inclusive, nomás le dan una, ¿cómo se llama? Una vuelta y media. Los más razonables. Y hay otros que no saben y le dan hasta tres. Ok. Muy bien. Ahí está una vuelta. Ahí está una vuelta completa. Y pones tu pie de este lado, tu pie de acá de este lado, te agachas, agarras aquí y levantas. Y ya, es todo. No hagan más. Esto lo acabamos de, lo acabamos de hacer a una muchacha que fue mi asistente, Edna. Se lo hicimos ayer, acaba de tener su bebé, tiene su 40 días, ya. Ya tiene sus 40 días, entonces ya procedemos. Gracias. 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 Gracias.